Miren, en una escuela dominicana, una escuela dominicana, oiga cómo está, cómo están ahí, poniendo canciones haitianas y vainas de cagar. Miren, no se ve bien porque estoy muy lejos. Ahí están ellos bailando, su música cagará. Ese curso no hay un solo dominicano, en ese curso. Todo lleno de haitianos. En una escuela dominicana, mira, está Duarte Sanchimella, para que después no digan qué montaje. Él va ahí. La reciente situación diplomática entre República Dominicana y Haití por el tema de las repatriaciones estaría provocando tensiones dentro del gobierno haitiano, ya que el Consejo Presidencial de Transición está exigiendo la destitución de la canciller Dominique Dupuy. Según una información publicada este miércoles por el Miami Herald, ayer martes los miembros, presidido por Leslie Voltaire, solicitaron al primer ministro de Haití, Gary Conille, que despidiera a Dupuy, pero dicho funcionario optó por defender su trabajo. Los miembros argumentan que la postura de Dominique Dupuy hacia la República Dominicana por el tema de las repatriaciones es muy dura, por lo cual, señala el diario, esa entidad aprobó una resolución para destituirla. Señores, la situación migratoria decía al principio que un tema se trae el otro. La reforma fiscal se ha tragado muchos temas de interés, pero nosotros tenemos un problema latente. Esta tarde en Haití hay una situación delicada a raíz de las medidas que sigue tomando el gobierno dominicano. Ha pasado un acontecimiento que me parece muy llamativo. Me llama la atención la canciller haitiana tiene la soga al cuello. La soga al cuello, la hermosa y elegante Dominique Dupuy, está pidiendo en Haití la destitución de ella y ahora el consejo presidencial está dividido. ¿Por qué se ha dividido el consejo presidencial de transición en Haití? Porque se han dado cuenta, importantes sectores influyentes de Haití, de que la posición de la ministra de Asuntos Exteriores ha dividido al liderazgo haitiano y ha dividido a la comunidad internacional. La postura que ella ha asumido en contra de la República Dominicana por el tema de las repatriaciones le ha dado en la cara la realidad porque lo que pasó en la OEA y la decisión, cómo se ha manejado el tema de la ONU, al final le están dando la ganancia a la República Dominicana al ver cómo el gobierno dominicano ejerce su derecho, primero. Segundo, no violenta derechos fundamentales ni el tema de los derechos humanos contra esos nacionales porque es una parte legal, una facultad que tiene el gobierno dominicano. Conforme a las informaciones que están saliendo a relucir, seis de nueve miembros del consejo presidencial de Haití y varios asesores son los que están pidiendo la destitución de la canciller Dominique Dupois porque entienden lo que le acabo de informar, de que ha prácticamente traspasado los límites con relación a la República Dominicana. Y ahora el presidente, el primer ministro, Yari Gounir, se encuentra atrapado. Se encuentra atrapado porque él ha mostrado, y esta tarde lo reafirmó, su negativa de que Dupois sea destituida, como proponen la mayoría de ese consejo presidencial. Esto significa ahora que lo que puede pasar en Haití en las próximas horas, la situación se puede tornar color de hormiga y el consejo presidencial dividido le da a la República Dominicana ganancia de causa de que lo que está haciendo el gobierno dominicano es oportuno, preciso, coherente y firme y sobre todo legal, porque no violenta absolutamente nada, ni política internacional ni transgrede tampoco el tema de los acuerdos internacionales, porque cada país es soberano. Ahora, yo lo que me resisto a creer que es lo que me tiene la cabeza hace mucho cuando planteo el tema son los conspiradores internos que hay en la República Dominicana disfrazados en ONG que solamente piensan en sus intereses en los proyectos y en los acuerdos y en los beneficios económicos que sacan a través de esas fundaciones en detrimento de la soberanía nacional. Es un momento crucial para la República Dominicana y ahora las autoridades haitianas es que se están dando cuenta que la realidad le está dando en la cara y la posición de la ministra de Asuntos Exteriores, la canciller haitiana sigue siendo una afrenta para la República Dominicana y que se ve en el espejo de lo que pasó con Claudio Joseph que fue el primero que salió a enfrentar a la República Dominicana y hoy se encuentra prácticamente en el anonimato en Haití porque los liderazgos se construyen con acciones y esos golpes bajos que hay ante la comunidad internacional y un país en pie defendiendo su soberanía eso es difícil. Por consiguiente, las próximas horas pudieran ser cruciales en Haití para mantener la unidad en ese consejo presidencial porque la República Dominicana de esta va a salir fortalecido porque hay firmeza, hay contundencia y hay coherencia en las acciones que se están tomando. Frades, hay temas que son cíclicos en la República Dominicana y que hay veces que uno dice bueno, una noticia tumba a la otra y entonces a medida que avanzan los días uno se va encontrando con el país lleno, con el debate, la reforma y demás pero hay otros temas que son vitales los accidentes de tránsito en la República Dominicana siempre son un dolor de cabeza y son noticia y más cuando tienen desenlaces fatales y uno viendo las estadísticas estaba mirando algo por región y nosotros estamos en un tramo importante que ya se acerca en las navidades en esta fecha de las navidades siempre los accidentes de tránsito y las medidas preventivas van a la par por un lado las autoridades planificando y por otro lado ciudadanos desorientados y más que desorientados, desoyendo mejor dicho y no cogiendo cabeza con lo que son los accidentes de tránsito al cierre viendo lo que es el tránsito en la República Dominicana siempre el dominicano pone candado después que le roba y aquí en el país estamos en primer lugar en materia de accidentes de tránsito y para que tengamos una idea en las carreteras las estadísticas hablan que se lleva la vida de una media de mil ochocientas cuarenta y cuatro personas al año desde el dos mil diecisiete hasta diciembre del año pasado y estamos en octubre para noviembre y la proyección marca la misma tendencia en el dos mil veintitrés mil novecientos cuarenta y nueve dominicanos perdieron la vida en las diferentes carreteras y en el dos mil diez en el dos mil diecinueve llegamos a un tope que pasamos las dos mil cien personas pero si lo vemos por región en la en todas las provincias mueren una cantidad importante de ciudadanos y las provincias que encabezan el ranking de más accidente en el mapa son la alta gracia cuarenta punto dos por cada seis mil habitantes según la oficina nacional de estadística en segundo está San José de Ocoa con treinta y ocho y en tercer lugar Maratina Sánchez con treinta y siete punto siete en otro lado se encuentran ocho punto tres en la capital el distrito nacional de Santiago once coma tres y a usted no lo crea mi pueblo Elías Piña con catorce coma tres lo que pasa es que los accidentes cuando se producen casi en pueblos así no tienen tantas repercusiones ahora ¿dónde tienen repercusiones? como lo que pasó en el este con los turistas ahí están las estadísticas y siempre se habla de que algo había que hacer y que algo hay que hacer en el este del país por lo que implican los accidentes de tránsito y más en zonas turísticas de la República Dominicana y el este es prácticamente sobre todo Higüey una tragedia constante cuando se publica una información de un accidente en Higüey eso es cuando hay una tragedia con vehículos de los hoteles y hay turistas pero diario ocurren accidentes y uno no se entera bueno pero fruto de eso la DGC acaba de tomar una medida que me parece saludable que bueno prevenir para hacerle frente a esta situación la dirección de la DGC acaba de tomar una serie de acciones importantes en Higüey sobre todo en la otra banda el director de DGC el general Francisco Soria de la Cruz dejó instalado un destacamento porque una comandancia como le llaman ellos una comandancia en la otra banda de Higüey porque las estadísticas se le acabo de revelar fíjense como andaban pero no solamente la comandancia sino que tiene un equipo la comandancia equipada con equipos casa de guardia sala de espera dormitorio para los agentes computadora internet además varias camionetas motocicletas y más de una docena de agentes para entonces comenzar ese programa de planificación con acciones urgentes que por fin entonces vamos a ver con esta iniciativa pienso que es un punto de partida sumamente interesante porque ahora se ve en la forma que estamos en la temporada muerta como diríamos bueno la situación está controlada nunca va a estar controlada porque usted tiene ciudadanos que desobedecen las órdenes y usted tiene ciudadanos que no obedecen a nada y las autoridades tienen que tomar acciones y siempre los medios decimos señores pero hagan algo hay que hacer algo entonces bueno con lo que acabo de ver entonces si se está haciendo algo y una iniciativa que espero llene las expectativas y que la gente pueda colaborar me parece que a buena hora esta inauguración de estas medidas que está tomando la DGC en Higüey porque las estadísticas hay que frenarla por todas las vías y miren si nosotros seguimos al ritmo que vamos de aquí a diciembre cuando se inicia el fervor de las navidades créanme que la situación se puede salir del control y es lo que no queremos porque no podemos seguir haciendo noticia con más muerte más luto y más drama a favor en contra de la familia dominicana eso es cuando hay muertes fatales y cuando quedan lesionados de por vida hay un costo para la salud para la familia y para el estado mismo porque esa persona en su mayoría quedan convalescientes y es una carga social y económica para familias humildes que tal vez no tienen ni siquiera con qué comprar una muleta ni una silla de rueda y entonces para el estado también porque por ejemplo cuando vemos a Mario Lama por ejemplo el Servicio Nacional de Salud que entrega hospitales que de hecho ha realizado una gran gestión entonces tiene un costo también para las autoridades de salud por lo que eso implica en el presupuesto del gobierno de salud